El patio de banderas del Ayuntamiento de Málaga, completamente lleno de público y con la presencia de las primeras autoridades municipales y máximos representantes de la agrupación de Cofradías, acogió en la tarde del pasado miércoles el decimoprimer pregón infantil de la Semana Santa que la cadena COPE de Málaga lleva a cabo en los prolegómenos de las jornadas de pasión. El encargado de la disertación en este año fue el estudiante del Colegio San Juan de Dios de La Goleta, Jesús Miguel Pérez Amezcua, de 11 años. En el mismo acto se presentó el segundo programa escolar Cofrade, que organizado por la Comisión de Juventud e Infancia de la Institución de San Julián, fue realizado en esta ocasión por el joven músico Francisco Jesús Flores Matute. Creamos el programa escolar Cofrade y en ese marco hicimos un foro, una mesa de trabajo que vinimos a denominar Consejo Escolar Cofrade, en el que todos juntos planteáramos diferentes iniciativas que poder presentar para engrandecer aún más la Semana Santa de Málaga. El año pasado hicimos una exposición en San Julián en la que participaron 12 centros educativos con más de 100 artículos, entre enseres, túnicas, tronos, incluso alguna que otra imagen de las que participan en esas procesiones escolares. Fue todo un éxito, salimos todos muy contentos. Y este año, pues, este Consejo Escolar Cofrade presenta el programa escolar con una divulgación de lo que son las procesiones escolares que se llevan a cabo en los diferentes centros educativos. Para presentar este programa este año hemos hecho un cartel y el autor del cartel es Francisco Jesús Flores Matutes. Él tiene 26 años, es de Málaga, es joven pero muy preparado ya y ya ha hecho cosas que realmente valen la pena. Con este cartel he querido representar cómo Cristo nos llama, no solo a los niños, sino también a los adultos. En un momento donde la laicicidad se está imponiendo sobre nuestras tradiciones, yo considero que, gracias a Dios, hay instituciones, en este caso escolares, que funcionan y enraizan, perdón, en la Semana Santa, las fomentan. Entonces, por eso pinté el titular de la acrobación de Cofradía, obviamente, porque es la institución colaboradora junto con la cadena COPE en estas actividades, además porque es un Cristo glorioso que llama a la devoción y llama a la juventud también. Y el lema tan famoso que todos conoceremos de dejar que los niños se acerquen a mí en varios idiomas. Que considero que en la actualidad existe una multiculturalidad muy inherente en nuestro tiempo actual, en la globalización presente y, gracias a Dios, en las procesiones infantiles y todas las actividades que se desarrollan en los colegios, toda esta multiculturalidad se enraiza y se incardina. Tras la apertura del acto tomó la palabra el director de COPE Málaga, Adolfo Arjona, quien recordó el acuerdo que la agrupación de Cofradías mantiene con la emisora local para potenciar la Semana Santa en la escuela a través de iniciativas como la realizada el miércoles. El equipo responsable del pregón infantil ha mantenido encuentros con centros educativos desde el mes de octubre para dar a conocer esta iniciativa y seleccionar el texto ganador de los más de 100 presentados en esta edición. Cuando en el mes de octubre empezamos a visitar colegios, a contar que es la Semana Santa, a proyectar vídeos, a emitir sonidos y a captar pregones que este año se acerca casi a un centenar los que hemos tenido que leer y hemos necesitado ayuda externa para que pudieran ayudarnos a leer pregones y decidir cuál nos parecía que podía representar todos los pregones que hemos recibido. Por cierto, es costumbre en el pregón infantil presentar la iniciativa editorial cada año, vamos a tenerla de imprenta el próximo lunes, empezaremos la distribución el martes, este año será los rostros de las vírgenes, que lo hemos dividido en dos volúmenes porque era imposible en un solo volumen recopilarlos todos. A Dios gracias por haber nacido cofrade y malagueño, fueron las primeras palabras del pregón infantil de Pérez Amezcua. El abezado cofrade hizo un recorrido por los templos de la ciudad y las imágenes que en su interior reciben culto, expresando sus sentimientos hacia cada una de ellas. Hermano de crucifixión, contó que la cofradía viene estando desde siempre en su vida por tradición familiar, ya que su madre es camarera de la Virgen del mayor dolor en su soledad y su padre portador del crucificado. De ahí que en el escenario le acompañará un equipo de nazareno y un incensario de su hermandad, comentando que él saldrá este año de monaguillo en ella, si bien dejó caer, que espera poder sacar algún día con su padre el trono. Yo espero con paciencia y a veces con desesperación la llegada de la Semana Santa y empiezo a practicar una especie de juego que aunque lo practico de vez en cuando durante el año, en esta época se convierte en una práctica diaria. Yo soy del barrio de la Victoria, barrio cofrade por excelencia y estudio en el colegio San Juan de Dios la Goleta. De camino a clase y de clase a casa paso por la puerta de mucha iglesia y casas de hermandad y me gusta recordar los momentos vividos con las cofradías que en ellas reciben. Soy hermano de la crucifixión desde el día en que nací. En esta iglesia se casaron mis padres, allí me bauticé y allí hemos vivido grandes acontecimientos en nuestra familia, como por ejemplo los bautizos de mis primas y, como no, los cultos a nuestros sagrados titulares. Crucifixión está en mi vida siempre. Al entrar en mi casa hay dos fotos, una del Cristo y otra de la Virgen, en sus tronos. Desde que era pequeño mi madre me llevaba a la iglesia para vestir a la Virgen del mayor dolor en su soledad, porque es que amaría de la Virgen desde que antes de que yo naciera. Yo salgo del monaguillo y algún día espero poder sacar el trono con mi padre. En su viaje por la imaginación cofrade, el joven estudiante llegó al centro histórico donde se detuvo en la parroquia de Santiago para hacerle una cercana alusión al pregonero oficial de la Semana Santa de este año, Francisco Javier Jurado, coco, presente en el acto. Sobre la hermandad del rico expresó, hay mejor forma de expresar amor que dando perdón como lo hace el rico. También hubo argumentos en su pregón para las reivindicaciones. Los cofrades deben estar comprometidos con la realidad de sus parroquias, cuidar a los hermanos y conservar el patrimonio artístico que atesoramos. Los cofrades no solo nos dedicamos a sacar tronos y a escuchar marchas de procesión. Los cofrades deben de estar comprometidos con la realidad de sus parroquias, ayudando a Cáritas, haciendo las aportaciones correspondientes a la Fundación Corinto y, como no, atendiendo las necesidades de los propios hermanos, que a veces se descuidan. También somos los responsables del cuidado y conservación de un patrimonio artístico que se va heredando de generación en generación y que no solo somos responsables de su custodia, sino también de su ampliación. Porque gracias a las cofradías, muchas personas, bordadores, tallistas o febres, músicos, se ganan la vida manteniendo la economía de muchas familias. Terminada la disertación del pregonero infantil, la cual fue largamente aplaudida por el público, el acto fue cerrado con la entrega del Premio Cruzguía, programa de actualidad Semana Santera, decano de la Radio Malagueña, correspondiendo este año a modo póstumo al cofradi pregonero de la Semana Santa, Agustín del Castillo, fallecido en julio de 2016. El acto fue clausurado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien destacó la original forma de desarrollar el pregón por parte de Jesús Miguel Pérez para hacer un recorrido por la ciudad a través de sus iglesias. Jesús Miguel ha hecho muy original el pregón. Es que lo ha hecho hablando de la geografía cofrade, visto desde la perspectiva de sus recorridos, sus recorridos diarios del colegio a casa y luego con imaginación, de mano de sus padres, ir descubriendo, y hemos aprendido mucho de esa geografía cofrade, de cómo cada parroquia acoge las imágenes que son titulares de distintas cofradías. Y además ha recordado a los cofrades malagueños que tienen que vivir la Semana Santa y la vivencia de cada cofradía dentro de también la percepción y la vivencia de cada parroquia. Y ha hablado de Cáritas, y ha hablado de Corinto, ha hablado de muchas cosas que habrán emocionado, estoy seguro, a hermanos mayores aquí presentes, a cofrades aquí presentes, porque hasta qué punto, efectivamente, la Semana Santa de Marga, un niño de 10 años, la ve, la interpreta, la entiende y la cuenta. La Escolanía del Colegio El Romeral cerró el acto interpretando el Gaudeamus y Gitur.